...han recordado que hoy Raimundo Tupper, uno de los máximos ídolos del club católico, cumpliría 43 años. Es el recuerdo de uno de los jugadores más carismáticos y queridos en la historia del fútbol chileno. Y este es el recuerdo de Juan Carlos Alarcón para el gran mumo en el día de su cumpleaños. Este 7 de enero de 2012 Raimundo Tupper-Layon habría cumplido 43 años, pero como la vida es caprichosa, enredada y poco y nada sabíamos de una tal depresión endógena, el mumo tomó una decisión radical. En el primer partido empecé profesionalmente, estaba boleando, pero cuesta cuando empecé una relación, porque hay que salir los a bailar y salir, qué sé yo, a los viernes también, pero... ¿Y no lo echas de menos? Sí, lógico. Es que ese enemigo silencioso y fatal no lo soltaba. Raimundo parecía tenerlo todo, fama, familia y el cariño de todos sus compañeros. Un referente para la juventud chilena de los 90, aunque sus confesiones eran otras. ¿Diría que su inexpresión es un defecto? Sí lo es. Se me ha convertido en una barrera que me impide comunicarme con los demás. Quisiera ser de otra manera, pero hay algo que me frena. El mumo era callado, pero con la 4 de la Universidad Católica vivió sus momentos más gloriosos. La selección chilena también supo de su talento ese que forjó en la cancha del San y nació del bosque donde pasó su etapa escolar. Al final de este viaje la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. A los 26 años el mumo no pudo más con esa enemiga. Hoy de seguro sería un hombre de 43, ese mismo niño que se robó el cariño de sus padres y de sus cuatro hermanos. Porque aunque ha pasado el tiempo, el recuerdo de Raimundo Tupper-Layon no se olvida y hoy, quizás más que nunca, está marcado para siempre en el corazón de su querida Universidad Católica. Una anécdota con Tupper. El año 93, yo era un estudiante de primer año de periodismo, 93-94, y fui a hacer un trabajo a San Carlos de Apuquindo. No trabajaba para ningún medio, una grabadora toda ordinaria, roñosa. Pasaban y pasaban los jugadores cuando yo les pedí una entrevista para mi trabajo universitario. El único que se detuvo ese día, de los que me tocó pedirles, fue el mumo Tupper. Un grande que no solo por lo que hizo en la cancha, sino por su personalidad, está en el corazón no solo de los cruzados, sino que del fútbol chileno. Metámonos... Metámonos... Metámonos...